¿Y cuándo vamos a hablar del grupo Oasis? Ahora. Mira lo que tengo acá en mis manos, el What the Story Morning Glory, el disco de 1995 del grupo Oasis. Hoy son los invitados a mis recomendados. El año 1995 fue un año de grandes discos, de Blur, lo comentamos acá, de Radiohead y así de otras bandas. Y el otro día dije que me gustaba más Blur y empecé a pensar y no, fíjate, me gustan ambos por igual. Es que este disco es muy, pero muy bueno. Música alternativa, como se llamaba en ese tiempo, Britpop. La verdad que es una banda de rock, pop, que tiene temitas que hasta el día de hoy perduran y los conoce a todo el mundo. Los famosos eran los hermanos Gallagher, Noel y Lyam, pero el compositor de todas las canciones era Noel. Sin menospreciar la voz potentísima, maravillosa, de Lyam Gallagher, que tocaba el pandero. Pero por ejemplo esta canción, Wonderwall. Música Yo creo que este disco va a quedar para la posteridad y se grabó solo en 15 días. Y dato curioso, se agarraron a combos mientras estaban grabándolo. Los dos hermanos, que siempre se llevaron mal. O al menos eso decían, que se llevaban pésimo. Yo creo que era verdad. O hasta el día de hoy me estremece. Don't look back in Angel. Y decían que esta parte se parecía a Imagine de John Lennon. Tiene algo. Esta se pasa. A mí sabés que las canciones de Asis me dan como alegría. Son optimistas también. La melodía y las canciones bonitas, románticas y optimistas. Hacen pasar un buen rato. Este disco es uno de mis favoritos. Y aparte, emocionalmente, también me llega harto. Porque este lo escuchábamos con mis hermanos harto. Una y otra vez. Lo teníamos en Compaxivo. Años después yo lo adquirí en vinilo. Pero, bonito recuerdo. Yo vivía en Concepción. Y en ese tiempo decían que Concepción era el Manchester chileno. Porque habían hartos grupos. ¿Te acuerdas que en ese tiempo venían de ahí los tres? Después, después de los bunkers. Entonces se hablaba del Manchester. Y como yo era de allá decía, oh, estoy en el lugar adecuado. Decía yo. Yo ahora te hablé de las canciones más conocidas, pero tiene otras muy buenas. Por ejemplo, Roll With It. Conocidísima. Chic Electric. La misma Morning Glory que le da nombre al disco. No. Pedazo de disco este. Uno de los mejores que hemos recomendado. Creo yo a mi entender. Bueno, tú sabes igual que mis comentarios son como las lentejas. Las tomas o las dejas. Yo creo que esta la vas a tomar, sí. Si no conoces, a escuchar. A escuchar. Y nosotros nos estaríamos encontrando mañana. Con otro de mis recomendados. Con su permiso.